La Luna Apaga y Sol 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 I'm babalero, ericero Y siempre así que yo Aunque te quiero, ericero Erie, erie, erio I'm babalero, yo Erie, erie, erio I'm babalero, yo I'm babalero, ericero Y siempre así que yo Aunque te quiero, ericero Erie, 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 erio I'm babalero, yo Erie, 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 erio I'm babalero, yo